Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. No te he visto la cara, Nieves. Buenas tardes. Pero me reía. Claro, claro. Me lo puedo imaginar. Vamos de la mano. Te persigue. Te persigue el fútbol. Te persigue hasta Radio Pontevedra, donde estás hoy. Sí, sí. Pero bueno, ha sido una buena noticia. Sí, hombre. Está muy bien. Esas noticias así, de una última hora tal, que sean buenas, caray. Está buena. Oye, está visto que en esta última semana de la temporada te nos has puesto un poco felipista, ¿eh? Un poco bastante. Porque ayer la historia de Felipe II y hoy el protagonista es Felipe V. ¿Qué te está pasando? A ver, ¿qué nos quieres contar de Felipe V? Porque ya íbamos a rematar temporada y no me vais yo ahí hablando de un one night, de un nadie, ¿no? Felipe V. Vamos a por el primer borbón. Vamos a por él. Y bueno, pues sí, me apetecía hablar de Felipe V, del rey Pertur, ¿no? El primer borbón que nos cayó en desgracia porque es un tipo del que se puede empezar a contar y no acabar nunca. Ni hoy es la primera vez que lo he mencionado, ni será la última, porque bueno, es que nos ha dejado muchos acontecidos y todos muy, muy, muy jugosos. ¿Cómo no? Este hombre, hay que tener en cuenta que el suyo ha sido el reinado más largo, ¿eh? Mira, Simeone. Sí, sí, sí. ¿Ha tenido récord? Yo no compararía, ¿eh? Pero bueno. No, no, no. No tiene nada. Yo siempre Simeone antes que… Iba a decir Felipe V, ¿no? Que cualquier borbón. Bueno, 45 años estuvo este hombre… Estuvieron soportando los españoles a este pavo, ¿no? Fíjate que el fugado Juan Carlos este año habría pulverizado la marca del abuelo Felipe V. Habría sido medalla de oro a estas alturas Juan Carlos, porque habría estado ya 46 años. Pero bueno, ha sido malo. Bueno, Felipe V tiene mucho que contar, pero hoy vamos a un hecho concreto. Vamos a su muerte. Este hombre hizo muchas cosas mal, muchísimas, porque además estaban más para allá que para acá, pero la peor de todas fue no morirse, no, que eso estuvo bien, sino morirse en julio. O sea, cayendo en Madrid toda la Carolina, la calorina que estaba cayendo, ¿no? Y encima al lado de donde está ahora la Cibeles, ¿no? Donde está más o menos el ayuntamiento, ¿no? Sí, por ahí estaban los palacios del retiro, ¿no? Que ahí es donde vivía, ¿no? Y con la que cae ahí en esa fecha, ¿no? Hace casi, justo, 275 años, porque será mañana, el 9 de julio de 1746, cascó Felipe V. Qué follón con su muerte, qué lío en el velatorio, qué aroma tan insoportable, qué viajecito cargando con el muerto hasta la granja, al lado de Segovia, si sube Navacerrada, baja Navacerrada. No, en realidad no sé por dónde fueron, ¿eh? O sea, no sé si tiraron por la A6 o si tiraron para arriba y para abajo o si lo rodearon, no lo sé. Sí, todo esto vamos a contar. Yo a Felipe V lo llamo el Pertur, pero bueno, su apodo oficial es el animoso. Hombre, se acerca más, el Pertur es más real que el otro, ¿no? Pero bueno, el que le puso esto del animoso, pues fue un cachondo, porque el rey se pasó todo su reinado llorando por los rincones, ¿no? Pensando en la muerte, deprimido, perdido, ¿no? Se podría pensar que lo mismo es que llegó animoso al trono y cuando vio este país cayó en depresión. Podría ser. Pero bueno, no fue por eso. Podría haber sido, ¿eh? Pero no fue por eso. Pero podría haber sido porque a España no le gustaba nada y a los españoles le gustaban aún menos. Al repollo este le gustaba el trono, no el país. Ay, amor, dime cómo lo hago hacer para arrancarme este deseo que no me deja ni comer y que me da cuando me veo. Dime cómo es de vida que te amo y te adorero que eres tú, mi realidad y que mis sueños más secretos. Amor, te entiendo mi mar. Pero yo entonces no entiendo por qué le pusieron el animoso. A ver, Felipe V nos llegó con defecto de fábrica, ¿no? Sí, y tan pronto estaba el hombre eufórico y te montaba un 2 de mayo subido al caballo como se quedaba hundido en la miseria, ¿no? Tenía un trastorno grave, ¿no? El que entonces no estaba descrito, claro. Tenía un trastorno grave psicológico. Pero en vez de ponerle un apodo ajustado a cuando estaba depre, pues yo qué sé, el desanimado, el agobiado, yo qué sé, por ejemplo, pues se agarraron a cuando estaba eufórico y le pusieron el animoso, lo que demuestra que es otro rey fake, ¿no? El marqués de Lubil escribió que nada más ocupar el trono, el rey ya presentaba desarreglos nerviosos y nubes de tristeza. A mí que fue el mismo tan bonito, nubes de tristeza. Poético. Sí, muy bien no vino el hombre este, ¿no? Y fue a peor. Su mujer llegó a trasladar la corte a Sevilla, a ver si, bueno, pues el sur le venía un poco mejor, pero bueno, qué va. Yo no sé si se le fue la mano con la Cruz Campo o los rebujitos, pero bueno, este hombre empeoró y ya fue irreversible, totalmente irreversible lo suyo. No levantó cabeza. No se cambiaba de ropa porque decía que lo querían envenenar con una camisa envenenada, ¿no? Hubo épocas en las que no podían dar porque es que se negaba a cortarse las uñas de los pies. Qué asco, por favor. Sí, totalmente. No, no era tremendo, ¿eh? Vivía del revés, al revés que todo el mundo, ¿no? Desayunaba a la hora de la comida, almorzaba por la noche, cenaba al amanecer, se acostaba a las 7 de la mañana. Todo esto es como si hubiera salido de botellón. Tremendo. Iba hecho, además, iba hecho una defesio, esto es muy curioso, ¿no? Porque se negaba a cortarse el pelo. Así que se ponía la peluca, esas pelucas así empolvadas y largas, pero con las greñas por fuera, ¿no? O sea, era un cromo de rey. Era una cosa impresentable. Hasta que aquel 9 de julio, bueno, pues se acabó Felipe V. Y ahí empiezan a pifiarla. Primero porque no se creían que estuviera muerto del todo. Luego porque no tuvieron en cuenta el calorazo que hacía. Después porque no se dieron mucha prisa. Todo agravado porque el rey era un guarro. O sea, todo mal. A ver, un momentito, un momentito. Por partes. ¿Cómo es eso de que no estuviera muerto del todo? A ver. ¿Y qué tiene que ver que fuera un guarro? Sería un guarro, pero si palma, palma. Ya, pero la guarrería fue un agravante a la hora de palmar. Mirad, lo de que no estuviera muerto es que como este hombre estaba fatal de la cabeza, se quedaba privado. Dijeron, ¿y si nos ha muerto del todo? ¿Y si solo lo parece? Bueno, pues esperamos un poco. Le hicieron luego una sangría. No salió ni una gota. Y dijeron, anda, mira, pues va a ser verdad que está muerto. Y venga a pasar el tiempo y el calor y aquello se estaba ya poniendo muy malito. Los cortesanos, que se veían obligados a velar el cuerpo, no soportaban estar en la habitación más de 15 minutos y aguantando la respiración todo lo que podían. O sea, 9 de julio, que era tremendo. Tres cirujanos se encargaron de la faena del embalsamamiento, ¿no? Mientras había unos franciscanos del convento de San Gil que velaban el cadáver y esperaban que les… Esto es muy curioso. Esperaban ahí que les entregaran el corazón y las vísceras del repollo en una caja de plomo. ¿Para allá? Sí, ¿qué es así? ¿Hacían esto? Hay que conocerlo. Las archivabas, estos eran los monjes que archivaban las vísceras en su convento, en el convento de San Gil. Supongo que en una estantería donde ponía higadillos de reyes. Yo no sé cómo… No hacían esto exactamente. Y tampoco sé dónde habrán ido a parar. ¿Se ha perdido? No lo sé. Es que no lo sé. El convento se acabó, se derribó, pero no sé dónde han ido a parar todas las vísceras de reyes que tenían. Y lo de la guarrería del rey… A ver, esto habría que úselo contar al historiador Eduardo Juárez, que es el cronista del Real Sitio de San Gil de Fonso y que, bueno, se conoce a Felipe V como si lo hubiera parido. Pero, bueno, ya que no está él, pues lo cuento yo, pues se lo he oído contar. A ver, fue imposible adecentar el cadáver, cuenta Juárez, porque la mugre acumulada durante años, que estaba pirado, perdido, no se lavaba ni se dejaba lavar, ¿no? Pues esa mugre impedía separar la ropa de la piel. Por favor. Al final, lo vistieron con las galas propias de un rey, encajes, terciopelos, pelucón empolvado, toysón de oro, pero, bueno, creo hasta, a donde sospecho, con gran parte de la roña puesta. O sea, un rey, además de perturroñoso y mugriento, lo tenía todo, ¿no? Pero, bueno, por fin se lo llevaron a la granja, a la colegiata de San Gil de Fonso, y los madrileños deseando deshacerse de él, que en Madrid tampoco querían a Felipe V, ¿no? Le sacaron muchas chuflas. Decía una, requiescat, murió Felipe, impache, ha quedado el reino. Amén, dicen los vasallos. Jesús, a qué lindo tiempo. Y este hombre, por cierto, ¿por qué no quiso ir al Panteón del Escorial? ¿Por qué era de las Austrias o por qué? Claro, por ahí, por ahí va. Austrias y Borbones. Claro. El Escorial estaba petado de Austrias y esto será la oposición, ¿no? La dinastía contraria. Para Felipe V el Escorial era muy feo, muy tocho, ¿no? Y enterrarse en algo premeditado por la oposición, pues era como aceptar la prevalencia de la otra dinastía, ¿no? Él quería irse a su palacio, a sus jardines, a su petit Versailles, ¿no? Que llamaba a la cripta que había preparado para él y para su doña, para Isabel de Farnesio, ¿no? Esto planteaba un problema de protocolo, porque una cosa es que no quisiera ir al Escorial, pero las formalidades de la entrega del cuerpo, los funerales y toda la parafernalia había que respetarlas. Es decir, en el Escorial el Féretro tenía que llegar para su entrega hasta el Pórtico. Como en la colegiata de la granja no había Pórtico, pues se construyó una de pega, como la del Escorial, para disimular, ¿no? Se puso un escenario. Felipe V llegó mugriento y hecho un guiñapo maloliente el día 17 de julio, con la fresca, ¿eh? Con la fresca de julio. Pero bueno, al margen del estado del rey, es que lo peor estaba por venir. Y aquí me tengo que remitir a lo que cuenta Javier Varela, un historiador en su libro, en un libro que tiene fantástico, que se llama La muerte del rey, porque no sé si es tronchante o escalofriante, ¿no? Es un libro buenísimo del ceremonial funerario de los reyes entre los siglos XVI y XIX, ¿no? Los velatorios públicos de los reyes eran de todo menos tranquilos, porque el populacho es muy morboso y no repara en guantazos para hacerse con el mejor sitio posible, ¿no? Y lo destrozaban todo. O sea, dejaba la iglesia hecha un auténtico desastre. ¿Durante los funerales las destrozaban? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Por fetichismo. Rompían lienzos, cortinajes, cualquier cosa que consideraran cercana a ese difunto, que consideraban sagrado, bueno, la gente que está muy loca, ¿no? A los vasallos les gusta ser vasallos y si los maltratan un poco, mejor. En los funerales de Felipe V acabaron todos a tortas. Soldados, público, duques, los cortesanos. Hay un texto que guarda la Biblioteca Nacional, que refiere Javier Varela, que dice que durante la exposición del cadáver de Felipe V y Leo, en la sala mal parieron dos mujeres y a otra le sacaron un ojo. Y a partir de aquí resumo. Un guardia de infantería entró al velatorio con un perro. Otro sacó una pistola y disparó. No especifica si al perro o al otro guardia, pero el tiro no salió. Otro guardia de corps quiso acompañar a unas señoras a un sitio con buena vista. Un centinela de los alabarderos les cortó el paso. El otro se mosqueó, sacó su espada, y esto vuelve a ser textual, tirando una estocada dejó al alabardero en el mismo puesto sin poder decir Jesús. O sea, que hubo muertos durante el funeral. Sí, sí, y varios heridos, porque luego liaron una tangana a los guardias de corps contra los alabarderos, acabaron todos a leches. Fue un funeral de lo más animado, quizás porque estaban enterrando a Felipe V el animoso, o el pertur, o el mugriento, no lo sé. Oye, ya desiste, hombre. Sí, mucho, muy. Tienes toda la razón, ¿eh? Sí, 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 y lo que queda. Bueno, Nieves, feliz verano. Feliz verano, Carlas. Pásalo muy bien. Nos vemos a la vuelta. Chao. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER, la radio.